no porque dices el vídeo este que youtube que pone el que habéis mandado ese copia y pega está en el chat a través del chat se puede ver con el doble clic voy a ver marisol dime un momento que vamos a empezar la clase vamos a seguir a las instrucciones de ney si vale yo quería que lo que escribieseis despacito porque hay gente que estamos escribiendo recordar recordar sacarnos la mano y yo a ney si de vez en cuando la pararé a ver les digo lo mismo que le había comentado maría luisa yo suelo muchas veces hablar muy rápido y aquí ni tiene experiencia en que a veces puedo ir muy rápido y maría luisa también así que os pido de favor que cuando no entendáis algo y veis que voy muy rápido me paráis va demasiado rápido y no entiendo vale entonces os lo pido de favor porque además me va a dar mucha más tranquilidad y así yo voy frenando poquito a poquito bueno como lo habíamos dicho en el mensaje que les habíamos mandado que le habíamos enviado vamos primero a realizar todos juntos la primera tarea que habíamos puesto de la clase anterior pues parece lo hacemos juntos me vais diciendo voy a compartir pantalla vale vale aquí lo tengo ya lo estáis viendo verdad sí ya lo ves verdad sí entonces os acordaba y se los los nombres de la una de las partes de una web las partes de una web la parte de arriba como como se llamaba la verdad la verdad la verdad que no me sale era el encabezado el encabezado el encabezado el encabezado el encabezado vamos a escribirlo el encabezado ah pero este es un ejercicio que yo he os he traído ahora me he dado cuenta pero es que el agua el pie de página también era el pie de página abajo el pie de página creo que es el que está abajo del todo Muy bien Vale Ah, pues yo no sabía que hay que hacer esto Y cuerpo Es que este ejercicio A ver, era para hacerlo Un momento, un momento Que haya paz Este ejercicio Lo estamos poniendo Para repasar ¿Vale? Entonces no lo teníais que hacer Lo que teníais que haber hecho eran los formularios Que por cierto, los habéis hecho fenomenal Y fantásticamente Es cierto que algunos Los habéis repetido Y habéis mejorado las puntuaciones Pero este ejercicio en concreto Lo habíamos preparado En ACI, fundamentalmente Para repasar ahora ¿Vale? Vale Esta última parte que nos queda aquí Cuerpo Cuerpo Este sin cuerpo no podemos hacer nada, claro Pues bien El fenomenal Pues Vamos a empezar Vamos a empezar Y voy a salir de aquí Y vamos a empezar Bueno Ya vamos a la segunda parte Nuevamente Estamos aquí María Luisa y yo Que vamos a A darles Esta Esta pequeñita formación Y ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar De qué es la accesibilidad web Qué limitaciones pueden tener las personas Con discapacidad Que usan internet La accesibilidad web Un derecho O un antojo Y la usabilidad Y ya al final Vamos a hacer una sesión práctica No os preocupéis No os preocupéis por la palabra Usabilidad Que a lo mejor Les suena un poco raro Porque de eso Vamos a estar hablando ¿Vale? Bueno La sesión Una pregunta ¿Perdón? ¿Sí? Una pregunta ¿La sesión práctica O por otro día O voy? La sesión práctica Son los deberes Ah, vale ¿Vale? Son los deberes ¿Vale? Vale A ver Primero Quería preguntarle ¿Qué cosas podemos hacer A través de internet? Quiero que esto sea Una lluvia De ideas Que me digáis ¿Qué cosas podemos hacer A través de internet? ¿Vale? Buscar información Sí ¿Quién más? Quiero que participen todos ¿Eh? Entrar en páginas web Eso es Ya, ya Estoy bien Muy bien Consultar Por ejemplo Pues El tiempo Las redes sociales Eso es ¿Qué más? Buscar noticias Buscar noticias Eso es Hacer compras ¿Sí? Sí Perdona, sí Es que tengo la conexión Un poco mal Igual Hoy nos da El día Tengo por aquí Que están poniendo En el chat Consultar dudas Comprar en internet Comidas Buscar información De fútbol Desde Asturias Consultar dudas Mandar correos Desde Murcia Madre 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 ¿Cómo está? ¿No? Hacer muchísimas cosas A través de internet ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Sí? Buenas tardes Neisy Neisy Fatal Neisy Hoy va Hola Hola Buenas tardes Neisy Perdón Yo es que no les oigo bien ¿Eh? No me oís Neisy No ¿Quién eres? Soy Sonia Desde Ávila Ah Muy bien Hola Sonia Hola Sonia Es que no lo veo Al ordenador Que no veáis ¿Perdona? Que me ha dado mucha El ordenador Que me ha dado una lata Tremenda hasta que he podido entrar Ah Que te ha dado la lata Sí Y enseña a mirar Cómo estoy Yo no te veo Sonia Es que no te vemos Sonia Es verdad Te he visto antes con un dedo ¿Qué te ha pasado? Pues que ayer me estuve depilando Se me escapó la maquinilla Es que estoy un poco afónica Se me escapó la maquinilla De depilar la de mano Y me ha cortado media uña Ay madre No me la he levantado Pero me la he dejado media uña Y hecha polvo Pero bueno La depilación Me la he dejado Me la he dejado Me la he dejado Me la he curado Y me tienen que volver a curar Claro Y hoy Por fin hemos vuelto Ayer Después de tres meses Ah Eh Intenta Muy bien Pues a ver Me habías comentado Sonia Que qué cosas podíamos hacer A través de internet No No habías visto nada A ver Qué cosas tú haces A través de internet Pues videollamadas Llamadas Muy bien Muy bien Pues Es verdad Que internet nos sirve Para la educación Como estamos haciendo ahora Nos estamos formando Y lo estamos haciendo A través de internet Para el empleo Para los trámites De servicios públicos Para hacer compras Para temas de salud Para las relaciones sociales Que bien habían visto por ahí Para ver el facebook Para el ocio Bueno Para muchísimas cosas más Perdóname Perdóname Pero es que este me encanta Dice Desde Murcia Para planificar algún viaje Y Beatriz Nos dice Que buscar recetas De cocinas Hombre Claro Exactamente Muy bien Para todas esas cosas Pero seguro Que en muchas de esas cosas Para las que las habéis Submitimizado Habéis tenido algún problema Habéis tenido algún tipo De barrera Sabéis lo que saben Sabéis lo que son las barreras ¿Qué cosa es una barrera? Sí Cosas que no nos dejan hacer Cosas que no nos dejan hacer O cosas que no podemos hacer ¿Verdad? Hoy estaba acompañada Estaba ayudando A una compañera A hacer una compra Dime Y estaba todo Complicadísimo Oye Estoy en un curso Llama a casa Claro Que mi madre acaba de terminar ¿Vale? Porfa Venga Alberto Tenéis que Va a llamar la abuela Activar Tenéis que activar Voy a intentar Cuando vayáis a hablar ¿Vale? ¿Sí? Vale Entonces ¿Sabéis lo que es la brecha digital? No No ¿Habéis oído hablar De la brecha digital? No 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 me lo creo En estos días La brecha digital En estos últimos tiempos Meses Ha sido algo Que se ha mencionado Muchísimo Oye Aquí dice Que estamos utilizando El audio del equipo ¿Eh? A ver chicos Quitad Por favor Si no os voy a silenciar A todos ¿Eh? ¿Creéis que todas las personas Tienen acceso a las tecnologías? No No todo el mundo lo tiene No todo el mundo lo tiene ¿Verdad? Vale ¿Qué barreras son las que veis? Porque muchas veces No está bien explicado Es Hoy por ejemplo Yo Le he ayudado a una compañera A comprarse No sé algo No me acuerdo Ahora mismo Vamos Un lío No está todo cerca Claro No está todo cerca Pero ¿Te refieres Que ibas a comprar algo Ricardo? Sí Eh A pie No, no Por internet Por internet Claro Vale Ha sido complicado ¿Verdad Ricardo? Bueno Tranquilita Adiós ¿Qué pasa? María Luisa Creo que vamos Me voy a A silenciar Nancy ¿Sí? No oigo nada Claro Oigo solo voces Y no oigo nada Casi nada ¿Eh? Vamos a silenciar a todos Y vamos a utilizar El recurso que decía Porque Si no No oigo Vale Creo que he silenciado A todo el mundo Vale ¿Tiene levantada la mano Virginia? No sé si de ahora O de hace un rato De hace un rato Pero Lo que dice La otra Virginia Mi tocaya Que Se lincen Todos Los micrófonos Si quieren hablar Que levanten la mano Como Bien No sé Acordamos Acordamos Que en principiantes Está la mano azul Para hacer las preguntas Y Y Tú das paso A las personas Que tienen La Levantada la mano De toda La mano Si Si quiere hablar Que levante La mano María Luisa Si A principio De empezar Este curso Dijimos Una normativa Que fue Todos los micrófonos Activados Y queríamos algo O por el chat O levantando la mano Y luego Preguntábamos Si no Pues seguimos Con la misma norma Vale Yo de momento Al revés Y ya sabemos Que hay que ponerlo Luego así Eso es Vale He silenciado A ver Voy a mirar abajo Bueno Por el foro O sea Por el chat Perdón Si Estábamos hablando De la brecha digital ¿No? Y entonces A ver Porque me he perdido Ya habían Ya habían comentado María Luisa Que Por ejemplo Un ejemplo era De una persona Que había querido Hacer una compra Por internet Y había sido Bastante conflictado ¿Verdad? No pasa nada Apunto Otras cosas Tenemos por aquí Que no todas las personas Tienen acceso a la tecnología Desde Aragón Alejandro Eso es Muy bien Unos depende De la señal Por ejemplo Pues en zonas rurales Hay zonas Donde tienen peor conexión A veces Que no siempre ocurre así Y eso dificulta Que puedan tener Acceso a los A la información Luego Pedro y Juan de Asturias Fenomenal además Las dificultades Para manejar Las nuevas tecnologías Que tiene que ver Con la forma Con el conocimiento ¿No? Una cosa es Que no tenemos Acceso A la tecnología Porque no tenemos No nos llega La conexión A través de cable O porque no han llegado Las diferentes Empresas De No me sale De telefonía ¿Vale? Y otra es Que hay personas Como mi madre Que le cuesta muchísimo Manejar La tecnología Porque aparte De ser mayor Bueno pues tiene problemas De De conocimientos De los dispositivos ¿No? Luego David Que no todo el mundo Tiene fibra Que hoy nosotros Muchos de vosotros Estáis conectados Porque tenéis Buenas conexiones Pero nosotros Por ejemplo En la fundación nuestra Hay una zona Que mucha gente Está sin dispositivos Y sin conexión Mucha Muchísima Luego Por ejemplo Raquel dice Que Que esto tiene que ver Más con la accesibilidad Ya Neisy Que para meterte En una web Tienes que hacer Muchos trámites Si tardas muchísimo En encontrar la información Estás muy buena Para temas Claro ¿Qué más? A ver Se me ha quedado Perdonadme Que cuando Vamos a buscar algo Nos cuesta encontrarlo Porque no están claras Las cosas Exactamente Pero aquí preguntas Si se van a subir Las diapositivas Pasan la página Están todas subidas Otras personas Que no tienen medios Para entrar No todo el mundo Tiene acceso La señal Fundamental En estos días Madre mía Una pregunta A ver Soy yo La que está diciendo Que si lo Si estas diapositivas Que estáis compartiendo ahora Si están subidas A la plataforma Para poder ver La vez que no las estoy encontrando Inma Están subidas En el módulo 2 Ah vale La flexibilidad cognitiva Vale Pero por favor Os recordamos Que subáis la mano Vamos a mantener Un poquito Las normas Vale 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 Bueno Fenomenal Entonces Neisy Yo creo que han salido Sí exactamente Cosas muy interesantes Y efectivamente Perdón No puedo Ahora sí Exactamente La brecha digital Una cosa que sí me gustaría Ya no son nuevas tecnologías Ya las tecnologías Están Ya hace bastante tiempo Ya son Las tecnologías Vale Porque siempre estamos Diciendo Las nuevas Las nuevas tecnologías Y ya las tecnologías No son nuevas Ya son Las tecnologías Vale Y justamente la brecha digital Es la desigualdad Que existe Entre las personas Para acceder a internet Y a las tecnologías Puede haber también Una brecha digital De acceso Y puede haber Una brecha digital De uso Una es para acceder Y otra De cómo usarlos Y las dos Habéis puesto ejemplos De las dos formas Que puede existir La brecha digital Vale Porque hay personas Que no tienen el recurso De tener un De poder pagar en internet Y hay personas Que lo tienen todo Que tienen el aparato Lo tienen todo Pero al momento De poder Acceder a una página Para por ejemplo Comprar O acceder a algo Les es complicado Y les es bastante Difícil Y justamente A eso se le llama Brecha digital Que se ha hablado Muchísimo Porque se ha notado Mucho 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 En este tiempo De confinamiento Porque casi todas las cosas Por donde las hemos hecho Las hemos hecho Por internet La mayoría de las cosas Nos hemos comunicado Con los amigos A través de internet Nos hemos comunicado Los ordenadores Han sido Nuestro principal compañero Y nuestra ventana Al mundo Porque al final Teníamos que estar Dentro de casa Y hemos tenido Que para poder salir Al exterior Ha sido gracias A las tecnologías A tener internet Y al uso de internet Y a poder hacer mil cosas Porque muchísimas personas A lo mejor Por no salir a comprar Compraban a través de internet Y le traían la compra a casa De hecho Subió muchísimo En ese tiempo Las compras por internet En el confinamiento Por ejemplo Exactamente Nigo el primero El primer confinamiento Exactamente Y si lo piensan Cada vez hay más cosas Que podemos hacer A través del ordenador ¿Verdad? Internet Nos permite hacer las cosas Sin salir de casa Y está Súper demostrado Y es un recurso importante Para la vida Porque Hay una que no se dice mucho ¿Sí? Buscar libros En las bibliotecas Para sacar libros Sí Para sacar una cita médica Y hay muchísimas citas médicas En estos tiempos Las citas médicas Casi todas se han tenido que hacer La consulta telefónica Y el sacar una cita Por internet Han sido súper recurridos ¿Verdad? Y hacer muchísimos trámites Que se han tenido que hacer Para las personas Que se han quedado en el paro Todos estos trámites Las personas Lo han tenido que estar haciendo A través de internet Por supuesto Por eso tienen que estar Tienen que ser sencillos Tienen que ser fáciles Para que podamos acceder Todos ¿Vale? Las páginas web Tendrían que pensar Para hacerlas O sea Las tendrían que hacer mejor Tendrían que pensarlo Para Eso Hacerlas mejor Más accesibles Por favor Recordar Levantar la mano ¿Vale? Justamente Por eso estamos Dando este curso Justamente Hoy La mayor parte De la charla Que vamos a dar Es justamente eso Que vayamos tomando Conciencia De lo importante Que va a ser la labor A partir de ahora Cuando tengamos Que evaluar Una página web Cuando tengamos Que evaluar Una web ¿Vale? Entonces Yo les pregunto ahora ¿Qué piensan que es La accesibilidad web? Un momentito Neisy Tenemos la mano De Virginia levantada Sí Y a algunos Les sale Una cosa negra Y Y por otro lado Si te puedes acercar El micro Porque algunos Creo que te oyen Un poquito mal Pues el micro Es este Y acércatelo Vale Eso es Que alguien Quería preguntar ¿Alguien quiere? Ah Sí, Virginia Dime A mí me sale Hay a veces Que me sale Una cosa negra Y no me deja ver Lo que estás Pues Hay como decirlo Pues Compartiendo, Virginia Compartiendo Eh Voy a alejar Esta ventana Pero yo Realmente No te Sabría Yo no sé De dónde sale Esto Si alguien Tiene Algo de idea No A mí A mí A mí A mí A mí me sale Y Nessie Hoy Hoy Se te oye Mejor A mí Igual ¿Me sale Bien? Vale Bueno Aragón ¿Quién ha levantado La mano? Aragón Esther Perdona Ya para decir Que Como de Virginia Que a veces Sale una cosa negra No sé por qué Alguien que le haya tocado Si quiere De verdad A mí también Que a ver A mí ahora A mí ahora No me sale Pero cuando ponen Sin otra Pues Ibas a tapar Las letras Y todo Pues no lo sé Ah claro ¿Sabes qué pasa? Que como estoy De Confrir A mí ¿Sabes que sale Alguna vez Algo en el Y eso? Claro ¿Ahora salí? Sí A mí no lo ha salido Vale Pues no lo sé Por favor Dejaos estar en tono De la aplicación Compartida Pues no lo sé La verdad Es algo que puedas Mover Neisi Es algo que tú puedas Pinchar y trasladar Hacia un lateral O algo Que tengas ahí en medio No lo sé No me deja No me deja Dejar esta ventana De la aplicación Compartida Pues Pues a lo mejor Elimina Deja de compartir Y vuelve a compartir A ver Claro Vale Así sí A volver a salir Sonia Recuperate pronto Que tengo Hida la próxima vez Bueno Una pregunta Vamos a Pensar ¿Qué es la Accesibilidad web Entonces? Para no perder el hilo ¿Qué creéis Que es la Accesibilidad web? Yo A ver Luis De Aragón Yo creo Que es La accesibilidad Que se hace A través Del ordenador Y Por ejemplo Pasan noticias En lectura fácil A través Del ordenador Y eso Bueno Por ahí va Para que La accesibilidad Ahí hay dos Participantes Que han levantado La mano Y Esther También Y Esther Si quieren hablar Antes de que yo vaya A decir algo Que puedan Es para que La gente Pueda acceder A web Más fácil ¿No? No solo personas Con discapacidad Personas mayores Ecos Todo eso ¿No? Exactamente La accesibilidad Web significa Pero espera Espera Que no ha hablado Esther Que era la que Tenía levantada La mano No sé quién Se ha colado Perdón No pasa nada ¿O qué? Perdón 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 No pasa nada Por ejemplo Que sea accesible Para todas las personas De discapacidad Exactamente Ya no tengo Ni que decirlo Y accesibilidad Web significa Que personas Con algún tipo De discapacidad Y todo el mundo Pueda usar una web ¿Verdad? Sí Exactamente Justo Eso es Vamos Ahora Madre mía Me está dando Así un poco de Cuando hablamos De accesibilidad Web Justamente Estamos hablando De diseño De cómo se hacen Los sitios web ¿Vale? Las páginas web Las aplicaciones Los programas ¿Vale? Justamente Cuando hablamos Hablamos de eso De diseño ¿Vale? Es difícil Hacer una web Diseñada para todos Para cada persona Para cada dificultad Que tenga cada persona Pero sí hay que tener En cuenta Y es muy importante Que Que tengamos en cuenta La accesibilidad Porque aunque no todos Necesitamos Los mismos apoyos Cuando se hace algo Accesible Pues nos beneficia A todos ¿No es así? Sí Siempre nos ayuda A todos ¿Verdad? Sí Vamos ahora A ponernos En el lugar del otro Vamos a hacer un juego ¿Vale? Vamos a Entrar A una página web La que vosotros queráis Y Los que quieran Vamos Es el momento De utilizar Lo que les había dicho Los complementos Que les había comentado ¿Vale? Si alguno No lo puede hacer Porque no lo tiene No pasa absolutamente nada ¿Vale? El que haya cogido Una bufanda Se la puede poner En el brazo Que siempre utiliza En cabecillo ¿Vale? No lo puedo ver No lo he podido ver Como he entrado tarde ¿Perdón? No pasa nada Sonia No pasa nada Tú tienes la mano Ya lesionada Así que esa misma mano Te vale Eso es Muy bien Y que tenga Alguna servilleta Una Y lo ponga Encima del ratón ¿Vale? Una servilleta O algo que sea Un poco Rugoso Por ejemplo Y que cuando el ratón Le cueste Poder pasar el ratón Por ejemplo Otra persona Si quiere que tenga Algunas gafas Que sean muy oscuras ¿Vale? Ya veo que me están diciendo Que vaya un poco más despacio Sí Más un poco Yo creo que debe repetir Repite Repite Repito A ver Los que quieran Se pueden poner Una bufanda Como ya veo Que está haciendo Bárbara Con el brazo En cabecillo En cabecillo Ester Alejandro Se está poniendo Por ahí algo Que da un poquito El miedo Exacto Otros Se pueden poner Un antifaz Un antifaz Bien Silvia No sé Que está haciendo Con el dedo Parece Por ejemplo ¿Qué otra cosa Tenéis? Exacto Unas buenas Gafas Unas gafas Eso es No veo Muy bien Y eso De eso se trata ¿Vale? De eso se trata Bien Ahora Se han puesto Unas gafas Por ahí Las veo Raquel también Yo creo que Estáis más o menos Todos preparados ¿Estáis preparados? Me encanta Laura No sé qué tele Pero me encanta Bueno Pues ahora Os invito A entrar a una página web Si quieren Les doy Una por decir algo La de plena La de plena Vamos a entrar a la página De plena ¿Y cómo escribimos eso? Ah Ah Vale Vale Ya entiendo Ya entiendo Yo sé que lo entiendo Más o menos Para saber que No lo ves Pero también lo puedes Escuchar ¿No? Exactamente Muy bien Exacto Yo lo puedo ver Y diga Me encantan esas gafas Por favor Bueno Bueno y ahora Celi Que no la había visto Venga Sonia No veo No ves Muy bien Intenta Yo lo único Yo lo único Que puedo hacer Es poner el sonido Y quitarlo Porque se pone Con la barra espaciadora Al resto No veo nada Muy bien Virginia de Madrid Por favor La bufanda No es para la garganta Vale Ya entiendo Ya entiendo ¿Ondo? Sí Vale A ver No os preocupéis Tenemos unos cinco minutillos Para esto ¿Vale? Ir probando Con diferentes cosas Por ejemplo También ir De cabestrillo Eso es Intentar Con ese Con ese Brazo Intentar Buscar la página web Vamos a ver Qué dificultades Ir recogiendo Las dificultades Con las que Estás encontrando Para Celi Creo que se va Celi No sé Qué dificultades Tiene por ahí A ver Yo no veo Yo me lo quité Porque me estaba agobiando Vale Bueno No podía hacer nada No Pero muy bien Lo que estás diciendo Es muy importante Me estoy agobiando Y quiero No No Es que Me he puesto esto Y es que se ve El celo El celo en las gafas ¿Y cómo se ve? Después Pues Solo veo Que hay una luz delante No veo nada más Luego lo explicamos Luego explicamos Muy bien Pero esa es muy buena Eli Claro Y entonces Lo único Por el tacto Sé dónde está la barra espaciadora Y puedo quitar y poner el micro No puedo hacer otra cosa Bueno Lo voy a recoger eso Pero luego lo recogemos todo ¿No? Sí ¿Te parece Neisy? Sí Exactamente Sí 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 Yo He dado la En vez de vos A ver Esperamos Un segundo Nada Tiene Ricardo ya levantada la mano Alberto Voy a ir apuntando el orden Porque si no Tiene sensación muy rara Yo no he trago Un momento Bueno A ver si hay alguna mano más Yo no veo nada Muy bien Araceli No veo nada David está ahí totalmente Entregado a la causa Me puedo quitar esto ¿Verdad? Sí Marcos 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 Por favor Haciendo propaganda Bueno Rubén De La Rioja Casi no le veo Acércate un poco A la cámara Que te veamos A ver qué llevas Entre la mascarilla Y Madre mía A Sonia le duele el dedo Y no Que dice que es muy difícil Claro Muy bien ¿Y tú que te has puesto Gafas oscuras? Puede Sí ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No puedo escribir En el teclado Porque no lo veo Desactivo el audio Porque creo que está En esa esquina Se me oye ¿No? Claro Yo tampoco Veo nada No he hecho nada Porque no veo nada A ver Entonces Que ha probado Todo ¿Verdad? Y todas Ya hemos probado Ya hemos probado Inaccesible total Impotencia Madre mía Araceli Desde Aragón Una odisea No veo nada Impotencia Esta palabra está saliendo mucho Claro Y me duele Y no me deja Es muy difícil Se ve oscuro Y luego teníamos por ahí Levantadas las manos Pues de Ricardo De Alberto Y luego Alba Y luego Alba Y Raquel De momento Así que Ricardo Nos cuentas tu experiencia Yo lo he hecho Pero mucho nerviosismo ¿No? Inseguridad Bueno Nerviosismo Nerviosismo Inseguridad Importante Vamos ¿Qué más? Muy bien Ricardo Pues ya puede bajar la mano Alberto Pues yo He intentado Entrar en la página web Con la mano derecha Mi mano derecha La tengo muy O sea No tengo casi Movilidad ¿Y qué? ¿Qué has sentido? Pues impotencia Por no O sea Solo puedo Mover el ratón Con ella No puedo Clicar Con ninguno De los dedos O sea No puedo hacer nada Con ella No tiene motricidad Fina ¿No? Eso es Y luego quería comentar También Que hace unos años Hice un curso Bueno Un día Precisamente De esto De ponerme en la piel De otra persona O sea Y me tocó Ponerme en la piel De una persona ciega Bueno Por aquí ha habido Alba Alba de Madrid Es que estoy Hola Cuéntanos Ay Maggi Maggi también ¿No? ¿Quieres? Vale Pues Maggi Después de Virginia ¿Vale? Vale Venga Alba Perdóname Que te he cortado ¿Guys? ¿Cuándo? ¿No? ¿Qué habrá No ves nada Muy bien A ver Raquel Cárcamón de a la par Raquel Hola Está bien este ejercicio A ver cuéntanos Raquel Vale Yo he hecho El juego con Mis gafas de sol Y con Un antifaz Y Lo que he visto es que con Las gafas de sol Lo ves todo muy oscuro y te cuesta Mucho ver los contrastes Y pues Tenta un poco inseguridad porque no sabes Donde Si te estás metiendo bien o mal Y con el antifaz Y directamente No ves nada Es luces pero no No sabes ni Qué página web te has metido Ni nada Claro Sí Entonces ¿Ya? A ver no Nos falta Virginia Está todo el mundo Muy participante hoy Qué guay Qué bueno Venga Virginia Después Maggi Venga Yo por mi brazo malo pues Tengo un brazo malo y Poca cosa No he podido Porque Me corren Calambres por Toda mi mano Y no me ha dejado Mucho Manejarlo El ratón El ratón Bueno Teníamos a Maggi También por ahí Sí Eso yo Yo por ejemplo Mira Con las gafas Es que no se ve nada Porque muchas veces No sabes ni lo que pinchas Y se ve como No se ve nada la letra Ves como Horrible y oscuro Porque muchas veces La vista Eso hace mucho daño A los ojos La vista Y claro Y eso no es bueno Para trabajar Porque Hace mucho daño Bien A ver A menos 10 ¿Vale? Me he explicado ¿No? Vale ¿Ya te habéis? Sí ¿Tienes algo? Sí A ver Y esto lo quería decir Porque en estos momentos Me sentí así Claro Muy bien Pues a ver Nos queda Luis De Aragón Y Alejandro ¿Vale? Y yo creo que ya los dejamos ¿No? Yo me tapo los ojos Y no veía nada Y no he hecho nada Y se Y entra una de eso De De Como Que te agobias De no poder hacer nada Y eso Muy bien ¿Y Alejandro? Bueno Pues yo La verdad Ha sido Bastante complicado Porque Y lo he intentado Con esta Digamos Más cara Pero Pero muy difícil Pero yo quería decir Que bueno Conocí hace unos años A una chica Una compañera No de mi clase Sino de De otro curso Soy un partner Que tenía Que era ciega Tenía problemas De visión Y ahora Al hacer esta actividad Me he dado cuenta De que Resulta Muy difícil Es complicado Por eso decía Una audiencia Antes Resulta muy difícil Para las personas Que tienen problemas De visión El No solo Ya poder Entrar a internet Sino además Luego Entrar a una página Y O sea En resumen Muy complicado En general Pero Me ha parecido Muy interesante Esta experiencia Oye Bárbara también Lo comparte Bárbara ha dicho Que Ha estado bien No veía nada Pero que ha sido Divertido También Lo de ponerse Todos coincidís Ponerse en la piel De otro ¿No? Que muchas veces Parece todo muy fácil Hasta que Nos toca ponernos En la piel del otro Efectivamente A ver Hemos visto Todas estas limitaciones Que habéis tenido vosotros Pero hay soluciones Para ellas Hay muchas soluciones Aunque todavía Falta mucho Trabajo por hacer Pero si existen Soluciones Por ejemplo Para las personas piedras Para Para Vamos a continuar Y vamos a A irlo bien ¿Vale? Ahí Por ejemplo ¿Qué limitaciones Pueden tener las personas Con discapacidad visual? Son personas Que necesitan Tener mucho contraste Para poder leerlas Por las personas Que se pusieron Las gafas Si tuviesen Un mejor contraste A lo mejor Pudieran ver muchísimo Mejor la pantalla ¿Verdad? También puede ser Que necesitan La información En audio Porque a lo mejor Lo escrito Les es complicado Entonces El audio Soluciona Muchas veces El poder acceder O ver Un video O ver Dentro de una página web Ver el audio De lo que De lo que se está viendo ¿No habéis visto Muchas veces Que cuando está En lectura fácil También está en audio? Muchas veces En las páginas web También tienen Para que se pueda escuchar ¿Vale? Y también Pueden tener Daltonismo ¿Sabéis lo que son Las personas Daltonicas? Las personas Daltonicas Son problemas Exacto Que tienen un problema De visión Yo lo tengo No Pero siempre Sí, perdón Un segundo Yo lo tengo Sí ¿Qué te pasa Cuando son los colores? Pues que eso No veo uno Un color Dentro de otro color No lo veo Claro Hay muchas personas Que cambian también Los colores Pueden confundir Los colores Ven un color Que no es ¿Vale? Muy bien Por ejemplo Las personas Tenemos a Bárbara Que ha levantado la mano Sí Perdón Bárbara Buenas Hola ¿Quieres comentar algo? Sí Yo quería comentar Que Yo con este oído El izquierdo He perdido audición Y no lo escucho Muy bien en este Pero en este Sí lo escucho Muy bien Y bueno Yo lo estoy compartiendo Aquí lo estoy escuchando bien Y el otro lado no Claro Y yo te pregunto A ti misma Bárbara ¿Qué limitaciones Pueden tener las personas Con discapacidad auditiva Por ejemplo? ¿Tú te tienes alguna dificultad Bárbara? Es que he perdido Un poquito de audición Yo No sé A ver Algunos compañeros Que no tengan El aparato De audición Pues tiene que ponerse Algo aquí dentro Para que se pueda Para que se pueda Escucharse Pues si yo te pongo Bárbara Un audio En internet Te pongo un audio En una página web Te pongo un audio Y tienes ruido ¿Qué pasa? Porque Me puede molestar Al oído Muy bien Hay personas Que tienen sordera Y que no oyen O que oyen poco Y para estas personas Es importante Poner audios Que se oigan bien Y que tengan Una buena calidad De sonido ¿Vale? La información No se debe dar Solo oída También Pero se tiene que tener La opción De poder leerlo La persona ¿Verdad? Sí, sí Es que yo Yo me he hecho Unas pruebas Del oído Y alguna de ellas Por ejemplo No escucho Esos ruidos Eso es Y también Poder tener La opción De poder leer ¿A que sí Bárbara? La opción De poder leer Una información Aunque también La estés escuchando Te ayuda a comprender ¿Verdad? Claro Muy bien Y también Los subtítulos Por supuesto Que son importantes Las personas Con discapacidad física Para las personas Que se inhabilitar En un brazo O para aquellos Que les cuesta trabajo Aquellos El que tuvo que utilizar Solo su mano derecha Porque la izquierda Con la que siempre trabaja La tenía inhabilitada ¿Qué dificultades Pueden tener Las personas Con discapacidad física? ¿Qué dificultades Pueden tener? A ver Tengo la mano De Esther levantada Ya la mano Y María Que no pueden llegar A hacer el ordenador Pero Tienen Un Yo soy voluntaria De una Otra fundación Y Yo tengo Una Una de ellas Que sí que puede Entrar Pero Cambiando El ordenador De Como botones Y todo ¿Sabes? Hace como botones Y puede entrar A la vez Y luego El ratón Es como si fuera Un ¿Sabes? Y lo mueve Y lo Y la verdad es que Te quedas Impresionada Claro Porque hay ayudas técnicas ¿Verdad? Y ayudas para ello Y eso ayuda Con los recursos Muy bien Pues las personas Con discapacidad física Pueden ser personas Que tienen problemas Para navegar Físicamente En una página web ¿Verdad? Y necesitan Que las webs Y las apps Estén preparadas Para poder usar Las ayudas técnicas Por ejemplo Esta foto Que veis aquí Y El aparato Que está usando Esta persona Que tiene Evidentemente Tiene problemas Con una discapacidad Física importante Se llama El informio Y Es para escribir Y acceder al ordenador Con la cabeza Actualmente Se están haciendo Muchísimas Ayudas técnicas Para las personas Que tienen Discapacidad física ¿Vale? Vamos ahora Es el momento De trabajar El momento De trabajar Con menti Punto com Vamos Hoy es un día Bastante movidito Vamos a tener Que trabajar mucho ¿Os acordáis Del vídeo De menti ¿Verdad? Vamos a intentar Buscar la página De menti Punto com ¿Vale? Si quieres Ir poniendo Tú el vídeo Media lucha Vale Voy a buscarlo Desde el chat Eso es Una cosa Quería deciros Que si Lo queréis Hacer con el móvil Para no saliros Desde las pantallas ¿Vale? Igual Os resulta Más fácil También puede ser ¿Eh? Yo ya lo he buscado Porque el chat Ha estado Tan activo Yo ya lo tengo Puesto Pero Si lo hago En el móvil Como tú Te apañes Mejor Ok Hay un momento Porque ¿Has conseguido El vídeo? Si lo tengo Voy a Voy a Meter aquí Para darles El cótico ¿Vale? Vale Pues voy a Intentar Compartir La pantalla A ver ¿Dónde tengo yo Compartir La pantalla? Lo que no sé Si voy a Poder ¿Alguien Compartir Sonido Con la Computadora? Vale ¿Me decís Ahora si se ve? ¿Alguien Me puede decir Si se ve El vídeo? Está viendo Sí 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 Perfecto Vale Pues le doy A ver si se oye ¿Vale? De acuerdo Vamos A la Baja De Navegador Escribimos Reyes Juvetores Hola Punto Mentipotocom A mí me manda Poner un código Así Vale Pero espera un momentito Vamos a ver Un momento Pon el código Que me ven El código Lo tiene que dar Neisy Ahora No es este Vamos allá Puse Dejo de compartir Yo Neisy Ok Vale Y cuando tengas el código Me lo dices Y lo pongo en el chat Eso es Espera un momento Porque Estoy teniendo dificultades Para Para tener Neisy ¿Sí? A mí en el código ¿Por qué luego me pone En vez de en español En otro idioma? Lo de enviar A ver Tenéis que poner En el bloque El código En enviar 59 06 ¿Pero qué? Repite 59 06 Es que me está dando A ti ahora mismo Dificultades Los problemas No sé Cómo se hace Desde el móvil ¿Se mueve? Ricardo ¿Se puede mandar Por Echar El Número? Sí Lo estoy escribiendo A ver si no lo pasa Neisy Vale Ok Yo eso no sé No sé Cómo se hace Desde el móvil Ricardo En el móvil Pones en Google www.menti.com A ver Dímelo otra vez Venga Espera www 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 08, 3 ok, repito 59, 06, 08 3 vale, es que se me había cortado ahí vale a mí me pone que no se puede entrar espérate, que es que estoy teniendo yo aquí dificultades yo no, yo ya he entrado ¿sí? ¿has podido entrar? hemos entrado, hemos entrado perdón ¿me puedes pasar otra vez el código? sí voy a intentar hacer una cosa si me dejáis un segundín ¿quién es? 6 y aquí hay que me salen varias cosas ¿en cuál de los...? vale, me salen un montón de cosas estoy compartiendo el código lo he puesto en lo más grande ¿lo veis? sí, sí, sí vale, ese es el código y Raquel, si te sale la pregunta te sale la pregunta, ¿verdad? sí, sí, sí y ahora no me sale le sale la pregunta a ver, que la voy a poner y ahora no me sale para entrar otra vez desde el móvil es lo igual que si lo estuvieses haciendo desde el ordenador tienes que en el navegador o sea y pones www.menti.com y ahí yo también lo encuentro pero ahora me sale no me sale como antes venga, que lo vamos a conseguir ¿ya vosotros estáis ya listos para meter información? ¿alguno sí? no, 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 no sí Neisy que a mí me sale una pregunta y con bastantes cosas sí ese es el código es que no sé qué me está pasando a ver vamos a a tener que dejarle a mí no me sale para poder entrar voy a probar tío, ¿vale? pues nada pues lo dejamos momento Neisy que voy a intentarlo con el móvil ¿vale? tengo que meter un email un código un email sale la pregunta de ¿qué hemos aprendido hoy? y tiene que ah, no pues alguna alguna dificultad estoy teniendo con el mentis entonces sí eso me sale a mí bueno yo también lo tengo yo ya me entiendo yo también he podido entrar yo no puedo entrar yo sí yo he podido también entrar ¿qué hemos aprendido hoy? no, pero no es eso bueno vamos a dejarlo para una siguiente vez y vamos a vamos a continuar porque si no no vamos a seguir perdiendo tiempo pregunta se nos resiste el menti se nos resiste el menti nada para no perder el libro a ver espera un momento Neis antes de empezar porque tenemos a CL de Apandis que es que no que allá no vale, vale pues entonces le bajo la mano ok a ver ¿qué limitaciones pueden tener las personas con discapacidad cognitiva? centrarse en que vosotros sois usuarios que usan internet qué dificultades son con las que vosotros se encuentran cuando están metidos en una página web ¿estás compartiendo la pantalla? no, voy ahora pero ir pensando por favor ¿vale? sí perdonadme ¿me podéis meterme? es que yo no sé cómo se mete esto no, no te preocupes vale que ya está solo quiero que me respondan esta pregunta ¿qué limitaciones pueden tener las personas con discapacidad cognitiva? uy, por aquí ya hay respuestas pues muy bien me parece estupendo venga tenemos Raquel tiene la mano levantada y después leo el chat ¿vale? ok ¿dónde estás? yo no es que no veo a vosotros Raquel bueno pues yo a mí lo que por ejemplo una de las cosas que me ha pasado es que bueno pues quise ver si me podía sacar la tarjeta la tarjeta de la bonotransporte la tarjeta azul y resulta que cuando fui a buscar información en la página web tardé como dos horas en entender todo el proceso que tenías que seguir para solicitar la tarjeta azul vale y tuviste que volver a ver porque el lenguaje que habían usado no se entendía claro y tuviste que volver a ir a hacer atrás todo y volver a repetirlo o no lo pudiste llegar a hacer del todo no, no después de dos horas conseguí conseguimos entre mi madre y yo solicitar la tarjeta azul y ahora ya la tengo pero vamos que es muy complicado es complicado ¿verdad? sí ¿quién más? por aquí tenemos que no entendemos algunas palabras no recibir la información que necesitas no entender lo que pone que no entendemos algunas palabras que a veces es peligroso internet las dificultades de las palabras que no estén actualizados algunos de sus contenidos obtengan poca información de Murcia que el lenguaje empleado es difícil de entender claro que no lo que no se comprenda la página web eso es que nos cueste entender las palabras o los significados de las páginas a ver por aquí hay una persona que quiere bueno esto es otra cosa que hay mucha publicidad y despista ¿vale? y luego por aquí tenemos Aragón que quería contar algo ¿vale? yo pienso que hay problemas para para acceder al ordenador y problemas de no saber entender lo que lees y te cuesta más a las personas con con eso claro ya están teniendo alma de validadores y no lo saben es increíble porque todas estas todas estas cosas son las que se analizan justamente en una página web ¿vale? muy bien pues ahora espera 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 uy por aquí mira lo que acaban de poner Raquel que los menús son complejos y no sabes en cuál está la información que buscas claro madre mía ya sí que es alma de valvadora sí sí a ver y perdonadme un segundo pero hay alguien que quiere entrar yo no sé si tienes tú a alguien no yo no tengo a nadie no no porque si no me falta la razón no vale pues ya te dejo seguir perdona muy bien bueno y a quién beneficia la accesibilidad cognitiva la accesibilidad están intentando entrar no sé si estarán intentándolo porque Beatriz Escriba no ha tenido problemas con el ordenador y me está diciendo que lo estaba intentando por si podéis darle acceso pero es que no nos salta no voy a decirle que lo que vuelva a intentar entrar en la reunión exacto pues la accesibilidad cognitiva beneficia a las personas que tienen una discapacidad de nacimiento a las personas mayores a una discapacidad pausada por un accidente o por alguna enfermedad mental a las personas que tienen problemas de memoria o de atención de comprensión lectora y a todas las personas en general porque pudiéramos mencionar a muchísimas personas creo que a todos nos beneficia la solución es una buena solución de accesibilidad cognitiva nos favorece a todos yo por ejemplo soy una persona súper desgustada y me da mucha seguridad cuando las cosas están bien hechas y cuando están accesibles porque me da mucha más seguridad por ejemplo que estas soluciones puede aportar la accesibilidad cognitiva por ejemplo que la información está en un lenguaje más sencillo la lectura fácil es importantísima dentro de las páginas web que se tenga la opción de escuchar textos que hace un rato habíamos hablado de ello que se usen imágenes claras de todas vamos a ver características de páginas que realmente estas cosas no las utilizan que los contenidos estén bien organizados que la navegación por la web sea fácil y que esté facilitada también pero la accesibilidad web es un derecho o un antojo que pensáis es un derecho o un antojo la accesibilidad web de castilla yo pienso que un derecho no hay duda hay consenso un derecho justamente exactamente es un derecho exactamente y porque tienen que ser accesibles las páginas web las páginas web tienen que ser accesibles ¿por qué? para entender todas las personas con discapacidad intelectual y mayores y mayores y todas las personas ¿verdad? es verdad para entrar mejor con más facilidad claro exactamente y además ¿por qué? es un derecho la accesibilidad no es un antojo no lo pedimos porque nos apetezca es verdad que tenemos derecho a ello porque es verdad que hay pocas leyes que hablan de la accesibilidad cognitiva y por eso todas las normas de todas las formas de accesibilidad la que más cuesta que se cumpla es la de accesibilidad cognitiva pero hay varias leyes que sí incluyen la accesibilidad que se contempla la accesibilidad seguro que todos conocéis la convención de derechos de las personas con discapacidad si recordáis algunos artículos el artículo 9 que es el más importante es uno de los más importantes es el derecho a la accesibilidad bueno todos los artículos son importantes pero sí todos los artículos son muy importantes pero el derecho a la accesibilidad es uno de ellos y que es fundamental ¿vale? el artículo 9 el derecho a la accesibilidad dice que para que las personas con discapacidad vivan de forma independiente los países de la convención se van a garantizar el acceso a los edificios a las escuelas a los hospitales a las viviendas el acceso a los lugares de trabajo y a las calles pero que también la información llegue a todas las personas la información tiene que llegar a todas las personas y este artículo dice que la información llega a todas pero ¿creéis que la información llega a todas las personas? ¿cómo creéis que llega? por ejemplo sabemos que no a todas las personas llega la información pero ¿cómo creéis que llega la información a todas las personas? ¿a través de qué? vamos a ser prácticos la información que nosotros recibimos no llega a través de qué? ¿A través de qué no llega la información? Eso lo sabéis, seguro, seguro. Sí, 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 mira, por aquí están contestando ya, mira, Internet o de la gente no lleva a todas, y antes lo que pasa es que no quería decirte la televisión, diferentes canales, pero hay una cosa que han puesto desde Aragón que es que cuando estabas diciendo que por qué tenía que ser accesible, era para que todas las personas puedan acceder y que de este modo no haya desigualdad ni impedimentos a los contenidos o a la información. Exactamente. Y bueno, aquí están diferentes canales, mucha información escrita, radio, Facebook. Eso es. Madre mía, ¿cómo está el chat? El móvil, correo, medios de comunicación, periódico. Eso es. Muy bien, pues, a través de los periódicos, entrevistas, de los programas de televisión, que podremos estar de acuerdo, ¿no? Que hay algunas informaciones, pero bueno, están para ello, para informar, para dar información. Llevo un rato con la mano levantada. Ay, Virginia, sí, perdona. Es que amplío las pantallas todo lo que puedo. Cuéntanos. Que, perdona, te interrumpa, se oye un ruido y no se la oye a Inés. A mí, a Ney, si no se me oye. No, hay un ruido y alguien tiene abierto el micrófono y se oye un ruido y no se te oye. Pues están todos los micros, menos ahora mismo, todos, todos están ahora mismo, menos el de Ney, sí, el tuyo y el mío. Pero antes estaba, estaba sin conectar el de La Rioja, Ricardo. No sé. ¿Y oís algún ruido? Está chau. Muy bien, Virginia. Pues sí, lo vamos a tener en cuenta. María Luisa, por fin, que estén todos los trófonos para que se pueda escuchar mejor. Y yo estaré así. Pues ya tenemos que ir a los periódicos y revistas, los programas de televisión, los programas de radio, entre personas, en internet. Es verdad que están todos estos medios, pero es fácil de entender la información que nos llega por estos medios. ¿Creéis que es fácil de entender la información? ¿Toda la información? No. ¿Sí? ¿Qué creéis que falta para que sea accesible? Que lo pongan en fácil de entender para las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, programas de televisión, en el periódico, las letras más grandes y eso. Muy bien. Es más fácil de poder buscar para las personas con discapacidad intelectual y eso. Claro. Exactamente. Yo creo que coincido completamente contigo en que nos hacen falta lo que nos estás comentando. Que falta accesibilidad. Para que se pueda usar y navegar fácilmente por los sitios y las páginas web sin perdernos, tienen que estar accesibles, ¿verdad? Y para que se pueda también entender el contenido. Pues no solo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de la accesibilidad. Hay otras leyes que hacen que la accesibilidad sea un derecho y no un antojo. Por ejemplo, el Real Decreto Legislativo. A ver, es muy grande y es... Pero no lo vamos a desglosar. Solo vamos a mencionarlo. Y sobre todo, porque es importante que sepamos que existen estas leyes para que podamos defenderlas, para que podamos defender nuestros trabajos finales. Después, cuando hagamos nuestras evaluaciones de una página web, ya sabemos que tenemos algo que nos lo respalda. El Real Decreto Legislativo del 2013... ¿Sí? Ney, perdóname, pero te están pidiendo que no corras. ¡Ay, Dios mío! Lo siento. Lo siento. Es que además, como el tema es un poco complicado... Claro. ¿Vale? Esto es un tema de legislación... Claro. El Real Decreto Legislativo del 2013, del 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, exige, el artículo 24, exige que se cumplan las normas de accesibilidad para que las personas tengan acceso a las tecnologías, a los productos y a los servicios que tienen que ver con la sociedad de la información. A lo mejor os habéis metido en algunas páginas de, por ejemplo, algunos de la Comunidad de Madrid o de vuestras comunidades, y ya en estas páginas, por ejemplo, para sacar una cita, están intentando, y sobre todo, ya se ve que hay una visión mucho más generalizada de lo que tiene que ser la accesibilidad, y en algunos ya se ven ejemplos de accesibilidad que favorecen a todas las personas, porque justamente hay un artista, existe este artículo, que las tecnologías, los productos y los servicios tienen que ser, tienen que cumplir normas de accesibilidad. A veces los nombres de las leyes nos parecen un poco complicados, pero es importante que sepamos que hay leyes que hablan de accesibilidad, y así nos pueden, y que estas nos pueden ayudar a defender lo que nosotros queremos. De hecho, yo le había solicitado a Olga que estuviese hoy con nosotros, pero bueno, ella no puede, ella nos lo explicará, porque justamente les voy a compartir esa noticia, que, a ver, a ver si la tengo por aquí, eso es, para que ella nos explicara un poquito, y es el posicionamiento sobre accesibilidad cognitiva, ¿vale?, de Plena Inclusión España. Yo les invito a que os metáis en esta página web de Plena, de Plena Inclusión, y que más o menos, por lo menos, os leáis de qué va, porque es importantísimo, sobre todo lo que se está pidiendo, ¿vale? ¿Cómo se llama esa página? Esta página es de Plena Inclusión, ¿vale? Es de la de Plena Inclusión España. ¿La has compartido, Neisy? Perdona, ¿no está compartida? No, yo no la veo. Pues yo pensé que la había compartido. Pues yo la estaba pasando, pensé que estaba compartida. Espera. Un momento. Aquí está. Ahí. ¿Y ahora lo veis? Sí. Ahora sí. Es la página web de Plena Inclusión España y es el posicionamiento sobre accesibilidad cognitiva, ¿vale? Y hay algo muy importante que dice que este documento reivindica que se reconozca en la legislación española y se realice desarrollo normativo. Reclama también financiación, investigación, y una formación arreglada y sensibilización. ¿Vale? Estaría interesante. Perdona que te moleste un poquillo, Neisy. No, tranquilo. Yo y dos chicas más de una de Zaragoza y otra de Madrid, creo, de no sé dónde. Un día Fermi nos pidió que hiciéramos una... nos puso un texto y lo leímos para mandárselo a Pedro Sánchez y a Pablo Luis Antonio. Luis Antonio, Luis Antonio, fui yo. Ah, muy bien. Pues justamente, es muy importante, a ver, es verdad que todas las leyes y todo nos cuesta mucho, pero sí es importante que aprendamos a, que estemos ahí a la batalla defendiendo nuestros derechos, ¿vale? Pero bueno. Por favor, repite eso de la página esa, después, escríbelo en el chat, si no. Sí, ahora lo escribo, lo puedes escribir tú en el chat, el enlace. Sí, lo busco un momento. Vale, ok. Gracias. Voy a buscarlo, ¿vale? Ok. Mira, tú puedes seguir. Vale, mira, otro medio que defiende la accesibilidad web se llama, que seguro que lo habéis visto, W3C. W3C es un consorcio, ¿vale? De una agrupación de empresas o de personas que tienen los mismos intereses económicos y que en inglés sería World Wide Web Consortium, ¿vale? Y se llama W3C, las tres sobre duble, o las tres doble V, ¿vale? Vamos a entender, vamos a intentar entender las siglas. ¿No es espacio? Las tres W, ¿perdón? No llegamos, no es espacio. Lo siento. Es que son palabras, son términos también complicados. son términos bastante complicados. ¿Ya le has visto la diapositiva? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Vamos a intentar entender estas siglas ahora. Las tres W son World Wide Web, que es como, si lo intentamos decir, una red informática mundial, ¿vale? Y entonces, las tres WC es un consorcio internacional que hace recomendaciones, ¿vale? Y estándares que aseguran la red informática mundial y que aseguran que siga creciendo y mejorando, ¿vale? Entonces, dentro de estas, dentro de este consorcio hay varios grupos de trabajo, ¿vale? Y dentro de ellos, dentro de ellos, hay un grupo de trabajo que se llama WI, nos quedamos con la palabra WI, Web Accessibility Iniciativa, es decir, la Iniciativa de Accesibilidad Informática, ¿vale? ¿Hasta ahí? Más o menos, existen, dentro del consorcio de las CESW, de las tres W, existen grupos de trabajo, son grupos de trabajo que no es que los reunimos nosotros aquí, son grupos de trabajo muy grandes que se dedican a varios asuntos y uno de ellos está el WI, que es el que se dedica a la accesibilidad informática, ¿vale? Este grupo se encarga de que haya normas de accesibilidad web y escriben normas que hacen internet mucho más accesible y también las páginas web. ¿Nos quedamos? ¿Quiénes son la WI? ¿Quiénes son el grupo WI? Son grupos de trabajo, ¿no? Es un grupo de trabajo que se dedica ¿a qué? A la accesibilidad, ¿vale? Es un grupo de trabajo que se llama una iniciativa de accesibilidad informática, la WI, Web Accessibility Iniciativa. Vale. Este grupo ha escrito unas pautas que se llaman la WECAC 2.1. Actualmente, a ver, las WECAC que son pautas, estas pautas empezaron desde la 1, ya vamos por la 2.1 y ya están, se está trabajando en la 2.2, ¿vale? Pero, estas, este grupo, estas pautas, definen cómo que tiene que ser una página web para que pueda ser accesible. Tienen en cuenta que las puede usar el mayor número, tienen en cuenta que las puede usar el mayor número de personas. De hecho, desde que se hizo la red informática, una de las mayores características que se tiene que tener es que pueda llegar a todo el mundo. De hecho, hace unos días estaba viendo un documental del creador del iPhone y uno de sus, en la entrevista de las cosas se decía que quería llegar al mayor número de personas posible. Y justamente, la WECAC lo que defiende es esto, que Internet pueda llegar a muchas más personas. ¿Vale? Y actualmente se está trabajando ya en la WECAC 2.2 y, perdonad, ya he estado buscando, pero creo que todavía no ha salido la 2.2, pero ya está, se está trabajando en esto. ¿Vale? Y también existe otro grupo mucho más específico que se llama COGA. ¿Vale? Este grupo... Un momentito, Neisy, antes de meterte con el COGA, Virginia, ¿querías algo que tienes la mano levantada? Sí. Es un poco difícil esto, ¿eh? Me pediría a las personas que si tienen alguna pregunta, levanten la mano y... no la oigo. No se la oye. No. Vale, perdona. Eh... Eh... Estaba diciendo que... Eh... Si alguien tiene una pregunta, que levante la mano y si no tienen ninguna pregunta, es que apaguen el micrófono, porque si no, no se te oye muy bien a ti, a la que está hablando. Y no corras, porfa. Buenas. ¿Sigo todavía muy rápido? Sí. Un poquito más... Todavía más despacio. Bueno, habíamos hablado... Ney, otra pregunta, hay una pregunta también, esta... Creo que sí, pero no estoy segura, ¿eh? Dice, dentro del grupo de la UAI, de... ¿Hay personas con discapacidad dentro de ese grupo? Pues, es una... Lo tengo pendiente, porque no lo sé. Es que en el COGA sí, pero en el... No lo sé, en la UAI no lo sé. Lo he preguntado yo, en ustedes. Bueno, es así. Pues, tenemos que consultar, yo sé que en el COGA sí, y que se hacen pruebas... Es bueno saberlo, ¿no? Con personas, que todo se hace con pruebas con personas con discapacidad. Corrígeme, Neisy. Pero... En el COGA, pero en el... En la UAI, no lo sé. Lo preguntamos. Lo vamos a buscar y lo... La próxima clase no lo decís a ver. Exactamente. A punto, como pregunta importante. Pregunta importante. Pues, sí, me ha hecho... Me ha hecho casualidad. Claro. Pues, existe un grupo de trabajo todavía mucho más específico para las páginas web, que es el grupo de accesibilidad cognitiva que se llama Grupo de Trabajo de Accesibilidad para Discapacidades Cognitivas y de Aprendizaje. Póngate este, que se llama. Y acaba de sacar un borrador hace unos meses con pausas de accesibilidad cognitiva. ¿Vale? Es un grupo abierto que permite hacer sugerencias. Es un grupo que... es interactivo. Puedes tener sugerencias y las puedes enviar. Hay algo importante y es que muchas veces, hace unos días estaba leyendo un poquito, esto es un poco anécdota, y en un blog un tipo le preguntaba a otro, quiero tener, quiero hacer mi página accesible, pero, claro, porque me lo están, me están pidiendo que la página sea accesible, tengo que hacer una página web de mi producto, pero me han dicho que tiene que ser accesible, y otro del otro blog, el del blog le responde. Bueno, imagínate tú que para hacer cosas chulas eso está un poco complicado, y el problema es que muchas personas que trabajan en el mundo de la informática, no he oído todo, si no quiero ofender a nadie, piensan que las soluciones de accesibilidad en general no pueden ser bonitas, les impide hacer las cosas guay, de hacer las cosas bien y bonitas, pero es eso, lo que tenemos que descerrar de la mente de las personas, de las personas que trabajan en internet, de los programadores, de los diseñadores, que hay soluciones de accesibilidad que sí pueden ser interesantes y que sí pueden ser bonitas, ¿vale? Vale, esto era como una anécdota. Este grupo también se han definido tres, este grupo no, se han definido tres niveles de accesibilidad general, después los vamos a ver en ejemplos, ¿vale? Que son las A, existe la A, que es el básico, ¿vale? La AA, que es una categoría en medio y el AA, que es alto, son los niveles de accesibilidad. A las páginas que cumplen con las leyes de accesibilidad le dan o una o un doble A o un triple A, pero no todas las páginas lo tienen, ¿vale? Es complicado muchas veces encontrar que en muchas páginas tengan el sello, ¿vale? Vamos a intentar entrar a una que tiene un tres A que se llama, voy a ponerles aquí la, que se llama consumer.es, wconsumer.es, ¿vale? Se los voy a poner y lo voy a hacer con vosotros, ¿vale? Para que entréis a la página. ¿Vas a compartirla? Sí, vamos a entrar aquí, voy a buscarlo en la página de consumer.es, consumer.es, vamos allá. Para que lo podáis ver, ¿vale? Si queréis, podéis hacerlo vosotros también, ¿vale? ahora voy a compartir esta página. Esta página, por ejemplo, tiene el, al final, se suele estar siempre al final, la doble A, la triple A. La tenéis aquí más abajo el final. Ahí tengo aquí el, tengo, el, no se ve, ¿verdad? ¿Se ve? Se ve las tres W dobles al lado del logo de Eroski. Vale, exactamente. Sí, sí que se ve, lo pone lo de Eroski. Y tiene el triple A, ¿verdad? Que se le ve ahí. Es que yo no lo puedo ver porque tengo la, Sí, sí se ve. Se ve, ¿verdad? Sí. Y también, el otro día mirando también la página del diccionario fácil de plena, la página del diccionario fácil también tiene doble A. Que lo estuve también mirando el otro día. ¿Vale? Vamos a resumir. Que a lo mejor ya sé que ha sido un poco complicado porque veo que todos de repente se han quedado calladísimos, calladísimos. Hay que darnos con tres ideas para defender los derechos de la accesibilidad. Primero, la convención de los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 9 que habla de la accesibilidad. El texto resumido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Fundación Social y las Pautas de la Guay de la Guay 2.1 y el Coba. ¿Vale? ¿Os acordáis de lo que era la Guay? ¿Verdad? ¿Os acordáis de lo que era la Guay? Volvemos atrás. Si queréis. Sí, sí. Que ahora me he perdido yo. Ya me ha dado la tarde con que no... A ver, ¿Os acordáis que el Coba era el Coba que es un grupo específico de accesibilidad cognitiva, ¿Vale? Que trabaja la accesibilidad cognitiva. Tenemos los que escriben las webcasts que son las páginas que definen cómo tiene que ser una página web accesible. Y tenemos la Guay que es la iniciativa de accesibilidad informática, ¿Vale? Y tenemos también lo que habíamos dicho aquí, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 9 y el texto respondido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual y Bensíclicios y Sociales. Cuando un diseño es accesible, las personas con discapacidad y todas las personas podemos participar más en la sociedad porque pueden participar también los mexicanos, podemos participar todos los que somos desistados, podemos participar todos. Cuando el diseño es accesible, las personas con discapacidad y todas las personas pueden acceder más fácil a la información y se pueden interactuar unos con otros. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a ver qué cosa es la usabilidad. ¿Tenéis idea de lo que puede ser la usabilidad? ¿A qué le suena la palabra usabilidad? A usar, cuando vas a usar alguna cosa, sea de internet o de lo que sea. No creo que se usa la accesibilidad. También. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Y los micros? Entonces. ¿Nadie más? Pues, bueno, puede ser, por ejemplo, cuando se intenta saber que esta página sea fácil de usar, que los contenidos sean correctos, que estén bien escritos, en palabras sencillas, fáciles de entender y sobre todo adaptadas para todo el mundo. Ahí después. La usabilidad es la facilidad con la que se usa un objeto. Se refiere un objeto hecho por el hombre. ¿Vale? Puede ser un libro, una herramienta, una máquina u otras cosas hechas por el hombre. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una bicicleta con las... con las... con las ruedas cuadradas, por supuesto. Este objeto no es usable. ¿Verdad? Pues, la usabilidad web... No hay espacio, más. Que hay gente que estamos escribiendo. Ah, perdónense. Perdón. Bien. No hay prisa. Pero no hace falta escribir, que lo tenéis todo en... En verdad, ¿para qué? Sí, lo acabo de... Lo tenéis todo. Lo acabo de escribir a todos, compañeros. Está todo en la plataforma, es el módulo 2 de accesibilidad web. Está esto colgado, ¿no? Todo esto. Sí, sí, sí. Está todo colgado. Vale, vale. Vale, vale. Entonces, nunca hay. ¿Qué es la usabilidad web? La usabilidad web es la facilidad en que las personas pueden usar una página o un sitio web. y tiene seis elementos. La usabilidad tiene seis elementos, ¿vale? Y atentos a los elementos de la usabilidad porque justamente son como la parte general que tenemos que ver cuando vamos a hacer un análisis de una página web, ¿vale? la facilidad de aprendizaje. No os preocupéis que cada uno lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿vale? Perdóname, es que está Araceli con la mano levantada. Ah, sí, perdón. Araceli. Sí, perdón. Sí, yo solo quería tranquilizar un poco a lo que os estaban diciendo de que vais rápido y tal. Como os dicen, va a aparecer el vídeo que luego vamos a poder ver y ahí estamos las personas de apoyo para todas vuestras dudas y todo lo que pueda surgir ir aclarándolos. O sea, que no os agobiéis porque no podáis coger las notas o porque os suene raro porque luego al poder verlo las personas de apoyo os vamos a decirlo a aclarar las dudas que tengáis. Simplemente eso. Sí, en eso ya. Muchísimas gracias. Gracias. Pues hay seis elementos importantes en la usabilidad. Es la facilidad de aprendizaje, la eficiencia, la memorabilidad, errores, satisfacción y funcionalidad. ¿Vale? Veo que han levantado la mano. Virginia. ¿Virginia? Voy. Decía de que cuando se sube a la plataforma si vas deprisa pues se ve todo deprisa y no te da tiempo a cogerlas lo que para verlo mejor. Vamos a hacer una cosa si os parece ¿vale? Vamos a dejar a Neisy que continúe que quedan 20 minutos más o menos. Yo creo que a lo mejor esto lo lleva entre 10 y 15 después dejamos un ratito para todas estas observaciones ¿vale? Y os explicamos cómo lo podéis hacerlo del vídeo y así porque es muy importante que esos elementos que va a tener que contar ahora Neisy los podamos entender bien. si estamos cortando por unas cosas u otras pues vamos a intentar aguantar y si tenéis dudas las escribís en el chat y después al final que quedan como 10-15 minutos las revisamos todas ¿os parece? Y podemos volver atrás a todas las diapositivas que queráis ¿no entendí eso? Pues volvemos atrás no hay ningún problema ¿vale? Bueno de estos 6 elementos de la usabilidad el primero es la facilidad de aprendizaje es cómo podemos aprender cuando entramos por primera vez a un sitio web cuán fácil no sé poder trabajar en el entender la página ¿vale? Cuando entramos cuando entramos por primera vez a ver qué es fácil de usar y de aprendernos cómo se transita por toda la página web ¿vale? la eficiencia una vez que hemos aprendido a usar esa web que es la que estamos ahí podemos realizar las tareas rápido podemos hacerlo rápido saber si lo podemos hacer rápido o no si tardamos mucho en encontrar el botón de inicio si encontramos mucho no encontramos y tardamos un montón no tenemos a la vista el botón de ir hacia abajo o el de desplazar unas fotos ¿vale? la memorabilidad memorabilidad viene de la memoria de tener la capacidad de recordar lo que hemos hecho y a esto se refiere a una página web cuando entramos salimos volvemos y nos es fácil volver a usarlo otra vez esto también hay que tenerlo en cuenta ¿vale? los errores creo que esta sensación de la hemos tenido todos cuando vamos a hacer algo o cuando vamos a comprar o cuando vamos a hacer algo importante en internet la sensación de que si me equivoco creo que voy a hacer un desastre yo creo que esa sensación la hemos tenido muchos yo me incluyo muchas veces me subo hasta las manos cuando tengo que hacer algo importante por ejemplo con el banco hacer una transferencia porque el error un error puede ser algo que puede ser grave y que no lo puedo solucionar entonces justamente en una página los errores que pasan pueden volver atrás y se pueden solucionar fácilmente esto también lo tenéis que ver en una página ¿vale? que los errores que se puedan que si yo voy a hacer una a rellenar un formulario y me equivoco no pasa nada puedo volver atrás y no tener la sensación de que de que estoy de que me puede pasar algo si cometo un error ¿vale? la satisfacción la satisfacción tiene que ver con 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 esa alegría y con el placer de poder conseguir de poder navegar tranquilamente y decir hombre que bien que fácil estoy en esta página no me equivoco está todo ahí lo veo todo puedo hacerlo puedo hacerlo bien ¿verdad? no me molesta tantísima información que muchas veces muchas páginas tienen muchísima información y no te encuentras algo a veces cuando despliegas y tienes un submenú enorme que vas hacia abajo y no encuentras lo que quieres la satisfacción es eso el sentir que has podido conseguir lo que quieres y que lo has hecho de manera satisfactoria la funcionalidad la funcionalidad son las características que hacen que algo sea práctico y útil entonces cuando una persona tiene que utilizar una página para algo concreto pueden hacer lo que necesitan sin liarse mucho lo pueden es funcional puedes conseguir rápidamente sacar una cita puedes hacerlo con facilidad no es que te complica que al final no lo encuentras como como Bárbara que creo que me dijo Bárbara que le había costado muchísimo poder sacar la tarjeta azul todas esas cosas que sea funcional que se cumpla si quiero entrar a una tienda a consumer por ejemplo a comprar al supermercado de manera online que sea funcional que me pongan los precios que no me líen con historias que todo esté ahí que lo pueda hacer y yo sentir esa satisfacción de que es algo que puedo conseguir lo que yo quiero y hacerlo fácil y ahora pues hemos terminado pues ahora es el momento en que todo aquello que tengáis duda me puedan levantar la mano y vamos hacia atrás ¿vale? porque a partir de ahora a comprobar lo aprendido son los ejercicios finales ¿vale? que son los ejercicios que vas a tener que entregar en la siguiente clase ¿vale? vamos allá aquí estoy una cosa tengo por aquí antes de que Alberto que tiene por ahí la mano levantada dice Esther de Aragón que cuando algo le sale mal los errores grita o se enfada y después que se le pasa ya el enfado resuelve el problema yo yo no grito lo que hago es que cierro la página y cierro casi el ordenador vamos no me voy cada vez que cuando se enfada luego lo paga con su marido no eso no deberíamos contarlo aquí eso es privado me socializo con Esther yo también lo pago con mi marido con mis hijas y con quien pille por delante en el trabajo me cortó un pelo pero en casa Alberto tenías dudas no pasa lo que estáis comentando pasa por ejemplo en la página de Mercadona que hay veces que no sabes o sea no te pone el o sea te pone el alimento pero no te pone la imagen entonces aunque sepas lo que es necesitas el pictograma para para ver si es lo que dice ser valga la redundancia exactamente entonces no es eficiente no tampoco se siente satisfecho ¿verdad? no porque te y luego y luego muchas veces le das a algo a veces le das una vez pero luego te pone dos veces cosas así seguro que pasa oye pues mira esta igual es una buena página para evaluar por lo menos donde la página de Mercadona donde nosotros compramos es así no se da de más si si te si te metes en otros mercadonas pero ahora no me deja levantar la mano mami ¿a quién? no que estaba intentando levantar la mano y ahora no me deja y los otros días me dejaba es una mano que pone y ahora no me deja pues a ver que quieres compartir Marisol no iba a levantar la mano lo que pasa que oíndo por lo que sea no me deja pues eso bueno que eso que estábamos comiendo cuando algo no nos sale bien a mí también me pasa bueno intento contar hasta 10 me pongo nerviosa pero para no ponerme cuento y digo bueno me relajo y ya saldrá o si no sale busco muchas opciones y elijo la opción más fácil hasta que me salga y encuentre la solución eso es lo que lo que intento lo que intento hacer a ver Ricardo tú ¿qué es el curso de la prima el curso de la semana que viene ¿verdad? el siguiente sesión ¿verdad? el miércoles sí perdón y perdón por lo que antes que estaba escribiendo y no me he bloqueado no te preocupes muchas gracias por Asturias no tienen ninguna duda o sea que fenomenal ¿quién más? ¿ya no hay más preguntas? no sobre las leyes que me habíais dicho que fuera un poquito más la pregunta que os he hecho antes sí la semana que viene la semana que viene lo preguntaré ¿puedes por favor? que lo tengo escrito ¿puedes pasar la página donde pone los ejemplos donde pone lo del sello y así lo veo ah lo de la guay eso donde pone lo de los esto exacto han definido tres niveles de accesibilidad general a básico entonces aquí lo que se refiere el sello es w3s y wcag 1.0 se podría ser el sello claro pero recordar que las normas van la wcag ya vamos ya por el 2.1 ya vamos a aprobarse el 2.2 ¿vale? siempre va a ir teniendo recordar a ver esto es a modo de ejemplo pero siempre os lo vais a encontrar así con triple A con el doble A o con el A el A significa que es básico ¿vale? y el medio que se cumplen algunas y se supone que el alto lo cumple como la página de consumer que habíamos visto cumple es verdad que tiene muchísimos ya la he estado mirando y es verdad que la página es bastante intuitiva y bastante fácil de utilizar tiene todas las tiene muchas todos lo tienen cajitas está bastante organizado pero bueno eso no quiere decir que cuando hagamos una evaluación no nos podemos intimidar porque tenga una triple A porque puede haber soluciones que no sean las mejores vosotros podéis considerar como evaluadores que algunas soluciones de esa página no funcionan ¿vale? esto no quiere decir que ya esa página no se toca sí sí se puede evaluar ¿vale? vale los mensajistas bueno dijéramos hacia lo de los mensajes que te puedan mandar y eso yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta bien Ricardo sí yo oye que antes hemos hablado que una cosa de hemos visto en la página web algo de conjuntiva pero no me acuerdo cómo se llama creo que es muy raro usabilidad consistencia ¿te refieres a esta parte aquí de la usabilidad? no sé bueno ya lo ve en el vídeo vale una cosa en el grupo que ha comentado Neisy en el grupo de Koga que sí que es un grupo en el que se trabaja la accesibilidad para a nivel cognitivo cuando se hacen las pruebas vale sí que las pruebas para ver si funcionan o no se hacen con a través de personas con discapacidad pero lo importante no es que hagamos las pruebas y que evaluemos o validemos lo importante es que cuando se diseñe la página los desarrolladores y los diseñadores tuviesen en cuenta desde el principio del diseño a las personas con discapacidad con todas las personas con discapacidad con los que tienen baja visión problemas de audición con todo personas mayores con extranjeros porque pensar como estaba diciendo Alberto que viene una persona de un país de fuera y tiene que entrar en la página mercadona pues va a tener también dificultades ¿no? entonces lo ideal es que desde el momento que se diseña una página se tenga en cuenta a las personas que la van a utilizar y que para poder llegar a todo el mundo se tendría que tener en cuenta a todas las personas con todo tipo de discapacidades o no discapacidades como dice Nacey Nacey es despistada yo también soy muy despistada y tengo que repetir las cosas ocho millones de veces entonces tendrían que contar con nosotros ¿no? para hacerlos diseñadores exactamente por eso cuando evaluemos una página aunque pongan la doble A o una A eso nos tiene porque a lo mejor cumple una parte de esas normas que ellos imaginan que pueden ayudar pero a la hora de la verdad somos nosotros y vosotros como usuarios finales los que tenéis que decir oye mira esto no hay manera de entenderlo es que incluso perdónate hay soluciones de accesibilidad por ejemplo de accesibilidad cognitiva que creemos que los realizadores creen los diseñadores creen que son lo mejor y al final para un grupo no lo es para un grupo que está evaluando puede decir pues no a mí esta solución no me favorece ¿vale? y también otra cosa que les hablé hace un rato que es importante también y es ese trabajo que tenemos que hacer también cuando hagamos los informes de desterrar de desterrar el que para que las soluciones de accesibilidad no tienen que ser atractivas ni tienen que ser si tienen que ser atractivas ni tienen que ser bonitas pueden serlo también porque para muchos diseñadores creen que las soluciones de accesibilidad cognitiva son súper difíciles y tiene que ser muy todo muy ni escrito y muy feo no pueden ser bonitas pueden ser también soluciones novedosas que puedan ayudar también a las personas ¿vale? así que cuando asistemos a alguien que diga no es que para trabajar no las soluciones pueden ser interesantes también ¿vale? bueno para eso hay que decirles que para eso son desarrolladores y tienen creatividad para hacerlo bonito y que funcione exactamente exactamente Neisy quedan cinco minutos ¿quieres que repasemos un poco de cara también a la semana que viene? sí y lo que sí me gustaría es el último ejercicio los ejercicios ¿vale? me estáis viendo la pantalla ¿verdad? sí sí el ejercicio uno ¿vale? que esto también lo vais a tener ahí en el se los vamos a recordar de todas maneras ¿vale? buscar dos ejemplos de páginas web y no vale las que les he dicho ¿eh? no vale las que he puesto de ejemplo que tengan el sello de accesibilidad puede ser da igual dos ejemplos pueden ser que tengan una A doble A o triple A ¿vale? y no valen plena inclusión ni consumen exactamente no valen ninguna de esas cosas ¿vale? pero vamos a ver tendremos que rellenar el cuestionario y poner alguna foto nuestra o algo no ahora ahora os explico ¿vale? entonces esas páginas que vosotros encontráis le hacéis una foto le hacéis una foto o si quieren hacerlo un corta y pega o lo que queráis y a través del cuestionario tenéis acceso en el cuestionario para enviar las fotos todo el que tenga duda de cómo enviar una foto a través del cuestionario no lo puede escribir mira no puedo nosotros estamos para apoyarles ¿vale? solo tenéis que hacer las fotos dame tu correo dame tu correo en nuestros correos están en el estos son los correos que le hemos estado mandando nos escriben a través de la plataforma que nos llega nuestro correo ¿vale? nos escriben a través de la plataforma me habéis escrito a través de la plataforma nosotros les hemos mandado mensajes ¿sabéis hacerlo? ya pero ¿mandamos la foto que sea o cómo? la foto del ejemplo de la página web que hayan encontrado el sello ¿y eso cómo se sabe que de eso hay que que de eso poniéndolo en internet te sale? sí por ejemplo buscando en internet páginas que tengan AA o AAA vale el sello o AAA ya puede les van a salir ¿vale? y si no hay contraídos podéis mandar una y ya está no pasa nada ¿vale? vale bien pero entonces podemos página por ejemplo por ejemplo vamos a suponer lo básico nos metemos esa página y cómo ¿mandamos la foto a través de ahí de la web? nos mandan la foto a través del cuestionario el cuestionario te da la opción al final de enviar fotos ¿vale? dentro del propio cuestionario ¿vale? yo eso no lo sé si lo sé hacer bueno pues Neisy si te parece hacemos una cosa quien no pueda recogéis la dirección web ¿vale? y el próximo miércoles dejamos un ratito para ver esas páginas ¿vale? pero quien pueda que lo haga además como ha dicho antes Araceli contáis con el apoyo de del del personal de apoyo vamos de los técnicos ¿vale? pero que no lo he entendido muy bien o sea si es el cuestionario no lo rellenamos es que me he hecho un lío claro es que un cuestionario es una cosa y enviarlo es otra cosa pero bueno yo creo que lo más fácil Marisol es que cuentes con tu persona de apoyo ¿vale? y si no lo apuntáis en una hoja y el próximo día la vemos y las compartimos aquí entre todos dejamos 10 minutos para ver unas cuantas ¿vale? vale de acuerdo pero el cuestionario lo rellenamos sí claro vale de acuerdo vale de acuerdo pues entonces lo rellenaré la foto desde donde lo mandamos desde lo de ¿cómo se dice? desde la página esa web del doble A o doble tal si queréis si les es muy difícil hacerle una foto y mandarla por el cuestionario que veo que es un poco complicado pues nada lo recogen lo escriben en una hojita y la semana que viene lo miramos vale lo intentaré en él y lo intentaré a ver no pasa nada da igual si lo importante es que tengan la curiosidad y que a partir de ahora miréis con otros ojos cada vez que entren a internet cada vez que entren a una página web ya tenéis muchos datos ya que mirar ¿vale? ya están cambiando la mentalidad de cómo ver una página web ¿vale? van a saber si no es eficiente y van a saber que si no puedo comprar o que si me equivoco y no puedo el error no lo puedo solucionar haya una dificultad ya tenemos ya herramientas para saber qué cosas no van funcionando en una web ¿vale? que eso es lo importante no te preocupes si no puedes o no lo encuentras ¿vale? vale lo principal es bueno se rellena el cuestionario y entonces desde ahí pues desde el cuestionario entramos en la página web ya directamente en la que queramos tú aparte te pones a buscar tu ejercicio número uno es buscar ejemplos de páginas web que tengan el sello de accesibilidad ese es el ejercicio uno ¿vale? ese es el ejercicio número uno que lío es que me estoy liando vale Marisol Marisol no te líes mira solamente tienes que buscar dos ejemplos de páginas web que tengan o el nivel A o el doble A o triple A y no lo pongas en ningún cuestionario ni nada te lo apuntas en una hojita y el próximo día no las dices ¿vale? ya te lo explicaré yo Marisol pero lo otro no sé hacerlo es que Marisol ya te lo explicaré mira que bien 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 fenomenal ahí las colaboraciones el miércoles pero como entonces vale Marisol vamos a seguir ¿vale? porque se nos va a acabar la conexión vale pero no lo entiendo ¿eh? vale ¿el siguiente ejercicio? si ya el siguiente ejercicio es el cuestionario ¿vale? vale es el cuestionario que lo tenéis también en la plataforma que es igual que el que habéis hecho eso es que nosotros les vamos a mandar un correo si queréis un mensaje como la otra vez con el enlace y los ejercicios ¿vale? bien ¿vale? ¿de acuerdo? vale vale y por aquí Neisy para ir acabando tengo a Virginia de Madrid y a Lucía ya me salgo ya es vale fenomenal muy bien Luis Antonio adiós a ver eh Virginia eh que ya no sé qué iba a decir porque ya se me ha ido vale bueno pues si te acuerdas Lucía ¿te acuerdas? eh sí en el ejercicio uno de los ejemplos tienes que buscar dos de cada o uno o sea uno de la y uno de la alto por ejemplo ¿no? ah vale vale hay que pensar que era dos de cada vale vale nada gracias nada solo buscar dos dos nada más dos da igual que sean de una A o de triple A o del que te encuentres es buscar ir por internet y encontrarlo ¿vale? he acordado que eso lo validan en las personas discapacitadas en lo de la web si tienen la doble A o la triple A sí no tiene por qué porque eso lo que hacen es que cumplen con unas normas imagínate que dice el texto tiene que tener tamaño 14 la letra tiene que ser Arial pues si ya lo pones así en la página web con eso ya les podrían dar el sello lo ideal es que se evalúen por eso os estáis formando vosotros porque porque no hay personas que sean validadoras y evaluadoras de páginas web vale vale soy de los pioneros hay muy poquita gente yo no conozco hay pocos equipos formados vale gracias este una pregunta estos estos sesiones están subidas en la plataforma y no en el youtube ¿verdad? para verlos ¿cómo? no te he oído si las sesiones están subidas en youtube también no las sesiones están en la plataforma vale tienes acceso a ellas y te las descargas cuando las abres las descargas ¿vale? vale perdón no para nada bueno desde el vídeo que habéis mandado vamos acabando y nos vemos el próximo miércoles ¿vale? vale chicas que les van a tocar dos módulos que van a ser duros venid preparados sí vale y recordad que no tenéis que tomar notas no hay que tomar notas sí pero es que no sé hacer lo del cuestionario sí pero la foto de lo de la web yo no sé cómo se va a mandar desde ahí no te preocupes no te preocupes vale gracias no te preocupes vale ya me dices los pasos por el whatsapp y ya está vale gracias muy bien esas colaboraciones esos lazos por ahí genial bueno pues chicos un placer venga buena semana gracias adiós 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 muchas gracias de verdad vale chao hasta luego chao adiós adiós a ver bueno vale me salgo me salgo y vale venga tranquila que lo vas a hacer fenomenal tranquila tranquila Marisol gracias Álex de nada de nada gracias a ti vale hasta luego hasta luego y que tengáis vosotros una buena semana también igualmente que falta aunque sea desde la distancia pues sí falta falta aunque el curso está genial hombre pues muchas gracias eso anima gracias lo dije a la vista muy bien me encanta estoy aprendiendo muchas cosas estamos aprendiendo y eso me ha gustado mucho la actividad que hemos hecho muy bonita de verdad muy bonita exacto muy bien chao bueno gracias adiós finalizamos ya María Luisa venga cerramos chicos vale vale cerramos ya chao 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 chao